Saludos amigos del equipo Perro Zorro, en este día visitamos la cascada Quilloyaco, que está ubicada a pocos minutos de la Universidad Nacional de Loja. ¡Bienvenidos! La entrada al barrio Quilloyaco está en la vía lateral de paso, a pocos metros del puente del Capulí. Ustedes van a encontrar este tradicional letrero y pues aquí está. Incluso un punto de referencia es que más allá está el restaurante La Cascarilla. Nuestra ruta inicia en el barrio Quilloyaco junto a la escuela del mismo barrio. Nuestro guía en este día es Giovanni Saruma, él es un conocido aventurero de la ciudad de Loja y ya lo han visto salir en videos de este canal. Buenos días amigos de Perro Zorro, bienvenidos a una aventura más. Esta vez hemos venido a la parte alta del barrio Quilloyaco, donde vamos a encontrar una cascada. Nos encontramos ya en camino aproximadamente a unos 10 minutos de llegada a la cascada y vamos a encontrar esta unión de caudales, como que forman una ye, una bifurcación, donde tenemos a mano izquierda este caudal que viene de la parte alta de Pulsara. En este camino vamos a poder encontrar un montón de cascadas pequeñitas. Es un recorrido muy bonito, que si tienen la oportunidad puedan recorrerlo. Igual van a salir a un lugar que se llama, o sendero que se llama Uritusinga y ese va a descender hacia la entrada del Podocat, donde se conoce como el Caxarume. Hoy vamos a tomar esta ruta que nos va a llevar a la cascada, así que bienvenidos a la aventura. Recuerden traer siempre el calzado adecuado para caminos como los que tenemos hoy. Y para que no me digan que no les avisé, en muchas partes del camino hay que meter los pies al río, así que recuerda que si vas a venir por acá, pues te vas a mojar los pies de ley, trae zapatos de cambio. Desde el barrio Quilloyaco hasta la cascada hemos hecho 41 minutos, pero al paso de Giovanni, de ahí legalmente, con nuestro pesito, una hora. Bueno, este lugar está muy increíble porque de hecho conseguimos dos cascadas. O bueno, este más bien parece un chorrito. Siempre mi amigo Lucho dice que estos chorritos son medicinales, pues si te metes bajo ellos te dan un masaje en la espalda. Y por otro lado está esta cascada que ha tallado la piedra de una forma sumamente curiosa. De hecho me recuerda un poquito a la morada de Superman, no sé si se acuerdan. Una mala comparación, pero es parte de la aventura que estamos haciendo en este día. Como pueden ver, ahí está nuestro pana Giovanni con Leo, que están ya en la cima de la cascada. Más arriba hay más atractivos, pero eso será motivo de otro capítulo. En este capítulo pues solo les presento esta cascada y espero que puedan venir a conocerla y sobre todo que la cuiden mucho para que no se vaya a contaminar. Agua muy limpia, muy cerca de Loja. Este es el tipo de lugares que tenemos que legarles a nuestros hijos y las futuras generaciones. Bueno, seguirles insistiendo, salgan, conozcan lo que es Loja. Hay vecinos muy lindos por conocer, muy lindos por descubrir. Y que mejor que sea gente de Loja que venga y los descubra. Hasta la próxima. ¡Gracias!